Hola, bueno, yo les voy a contar el libro que me ha emocionado en esta pandemia para celebrar el Día del Libro. He leído bastante durante el año pasado y lo que va de este año, pero el que más me convovió, yo creo que fue por las circunstancias, es un libro que se publicó el año pasado, que leí en Kindle y que se llama Los Llanos, de Federico Falco, es un autor argentino. Es un libro que yo creo que me conmovió especialmente en la pandemia porque es un libro que habla sobre la naturaleza. Entonces es una persona que se va a vivir al campo y la mayor parte de la novela pasa mientras está haciendo su huerta, una huerta que le va a servir para reanivar su ámbito espiritual. Así que me llegó particularmente, yo creo, por eso, se constituyó como un escape, yo creo, al encierro, este libro en donde se trabaja en una huerta.